Y yo quiero agradecerte porque me distes una madre Que me brinda diariamente su cariño incomparable Y yo quiero agradecerte por su amor inigualable Como fuente de dulzura, de ternura inagotable Como fuente de dulzura, de ternura inagotable Guárdala, guíala, cuídala porque ella te sirve Señor Llénala de tu amor, de tu paz, bendito salvado Guárdala, guíala, cuídala porque ella te sirve Señor Guárdala, llénala de tu amor, de tu paz, bendito salvado Mientras viva aquí en la tierra, yo la quiero siempre honrar Porque ella me consuela y a mi lado siempre está Y yo quiero agradecerte porque en sus oraciones Y aún del trono de tu gracia, pide siempre bendiciones Y aún del trono de tu gracia, pide siempre bendiciones Guárdala, guíala, cuídala porque ella te sirve Señor Llénala de tu amor, de tu paz, bendito salvado Guárdala, guíala, cuídala porque ella te sirve Señor Guárdala, llénala de tu amor, de tu paz, bendito salvado Guárdala, guiala, cuídalaalom